Buen día, ya la noche, están por venir a acompañarnos a nosotros por acá y bueno, chulada, chulada, más priento, por acá venimos en el trayecto de regreso a California, así que nosotros por aquí continuamos, ¿cómo la ven chicos? ¿Cómo la ven desde ahí? Así que bueno, les envío un saludo a esta bonita tarde, ya casi casi por anochecer amigos, les envío un gran saludo muchachos, desde la unidad móvil número 27, el portable, los saludamos esta tarde. En el puro traficar, ya saben, mañanero, bueno, pues acá ya es mañanero, el mediodía, atardecer, noche, madrugada, oscuro tráfico por todos lados, por estas áreas, así que bueno, somos saludándolos por acá en esta ocasión, este, para que no digan que todo el tiempo los saludamos allá de los altos desiertos, si no nomás. Tenemos ya rato, bastante rato muchachos, por acá, peleándole, peleándole al traficín, bueno, no peleándole, tampoco es para tanto, tampoco es para tanto. Un abuelo está una madre, a quien le esperan sus hijos, la que se esté despidiendo. Estos precisos momentos, con un nudo en la garganta, y con un gran sentimiento, conozco las despedidas, y aquel dolor en el pecho, que Dios por siempre nos cuide, y que nos regrese a salvo. Son muchas las situaciones, que nos vamos encontrando. Señor, te pido que todos mis compañeros que viven y laboran sobre el manto negro, siempre los lleves de tu mano, pues sabemos que en algún lugar, alguien, alguien nos está esperando. Y aunque estemos muy cansados, no nos podemos parar. Pues así es, Chicuelos, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal familia? ¿Qué tal colegas? ¿Qué tal amigos, amigazos? ¿Qué tal paisanos? ¿Qué tal Chicuelos? Saludos, saludos y más saludos amigos. ¿Qué tal? ¿Qué tal eh? Pues saludándolos aquí en este día muchachos. Saludándolos aquí desde el puro Centro Angelino amigos. Ahora sí andamos en el puro corazón, en el puro corazón del Centro Angelino, y con el puro Traficase, como ya se podrán dar cuenta muchachos. Ahora sí andamos por aquí, no pudimos sacarle la vuelta amigos. Les comento que por el otro lado hay un mega accidente allá por el... Allá por el 5, entonces nos desviaron acá por este lado. Entonces, o nos aturamos por allá por un lado, o nos aturamos por otro lado, ya sabrán. Por un lado o por otro, pero pues bueno, ya saben cómo son todas estas ciudades metropolitanas. Pero bueno, para que no digan que los saludamos. Siren nomás amigos, ¿cómo están ahí por ahí? ¿Cómo están por ahí las casitas de los hombres por ahí? Los muchachos viviendo por ahí en las calles. Pero bueno, ya saben cómo es la cosa por aquí en las grandes ciudades metropolitanas, amigos. Echándole este... Echándole, liriando con el tráfico. Todos los días. Todos los días, mañana y tarde, chinguelos. Ya saben que no se escapa por acá la gente de este tráfico. Y ahora pues nos aturamos también a nosotros, ¿eh? Pero aquí saludando a los amigos, aquí a través de este medio, desde la unidad móvil. Unidad móvil, cabina rodante, chinguelos, como siempre. Ya saben las pa' qué te digo. Un saludazo, un abrazo, muchachos, como siempre. Desde aquí de la cabina viajera, ¿eh? Miren nomás amigos, ¿cómo hay gente por ahí viviendo en las calles, en los puentes? Para que vean la cara de la otra moneda también, miren. A ver si Jorge Ramos viene a entrevistarlos también. A ver si hace un reportaje también de la gente, este... De la gente indigente por acá, amigos. En las grandes ciudades metropolitanas. Ya ven que por allá a México seguido va por allá a cuestionar al presidente. Y en Venezuela también no le falle, muchachos. Pero bueno, nosotros acá continuamos en lo nuestro, amigos. Un saludazo, como siempre. Nosotros ya saben las... No sé si para la gente por ahí que el otro día me estaba comentando que les subo puros videos allá de los altos desiertos, chicos. Este... Pues no, amigos. Para que vean también que cada rato andamos por aquí, por allá, por más allá. Y ahora, bueno, pues desde el Centro Angelino saludándolos, enviándoles los cordiales saludos para todos y cada uno de ustedes. Sin excepción alguna, muchachos. Así que... Miren, nomás esa mega estructura que está por allá, amigos. Ese edificio... Es una figura... Es de concreto... No, parece de metal. Pues los... Parece de puro metal, ese... Esa estructura que está ahí, amigos. Es nomás de pura vista panorámica, creo. Es nomás de pura vista panorámica, creo. No, creo. Por eso, me voy a moinar aquí, dijo mi hijo a sus amigos, no quiero quedarme aquí. Me voy a moinar aquí, no me importa lo que digan, ni lo que piensen de mí. Madre, no quiero reclamos Mire, ya cansado estoy Muchas veces me lo ha dicho Las indigentes por ahí, miren chicos, por ahí, en la pura ciudad de Halley, yo volé El vicio y el desenfreno, solo una trampa mortal Regresaba yo a mi casa, y a que yo alcanzé a escuchar Quería romperle la cara, y ponerlo en su lugar Una cosa me contuvo Fue en sus ojos el dolor De una madre que imploraba Por su sangre y compasión Como han cambiado los tiempos y el respeto No sé dónde se perdió Más no importa Y bueno amigos, ahora sí, ahora sí Chicuelos Amigos, familia, colegas Ya nosotros les salimos por allá a la Torón A todo aquel embotellamiento vial en el mundo centro angelino Por allá Chicuelos, ya venimos por aquí Pasando a la ciudad de Hollywood Precisamente aquí donde se encuentran los estudios de diversidad Que huele, quien anda ahí Chicuelos Bueno amigos, nosotros los saludamos una vez más Por aquí desde la unidad móvil Cabina viajera amigos Unidad rodante como siempre Saludando aquí a través de este medio Destilando saludos, saludos y más saludos Muchachos Cuídense mucho Háganlo bueno Recuerden que si no sabes de dónde vienes No sabes para dónde vas muñeco Y bueno nosotros vamos a continuar Acá rumbo al norte muchachos Vamos a continuar nosotros Para acá rumbo al norte Porque la próxima carga nos espera Y ya saben que nosotros tenemos que andar A la vuelta de vuelta Como si fuera una pista de baile muchachos Así que cuídense mucho amigos Nosotros por acá desde la ciudad de Hollywood California en esta ocasión Los saludamos desde la unidad móvil Como siempre Lo mejor de lo mejor Un abrazo, un gusto y un placer Bendiciones, los dejamos con eso Y hasta la próxima, miren nomás Miren nomás cuanta gente Indigente por ahí chicos Nunca el amor te importó Solo jugabas conmigo Lo que yo sentía Lo que yo sentía por ti Fue mi dicha Y mi castigo Tú ya no me sirves más Para ti Con tu experiencia Fue fácil Para decirlo Tus encantos de mujer La belleza La belleza era contigo Es muy fácil de caer Cuando no nunca lo has vivido Lo que yo sentía por ti Es muy fácil de caer Lo que yo sentía por ti Lo que yo sentía por ti